Sobre todo el segundo tiempo, creo que después que nos pusimos en ventaja tratamos de mantener la pelota, creo que lo hicimos bastante bien, podríamos haber hecho con un otro gol, creo que tuvimos las situaciones para hacerlo, pero creo que sí, creo que tuvimos un poco más de oficio para tenerla, para guardarla un poco más, y bueno, como dije hace un rato, creo que justificamos la victoria en el segundo tiempo. Sos el capitán de Racing, sos emblema y la gente te lo hace saber, y sos muy competitivo y esto lo conocemos y lo demostrás. ¿Cuánta bronca tenías vos generada después del empate con Boca, después de lo que fue Tucumán, de esos cinco puntos que prácticamente tenían ganados y los perdieron? No, todos estábamos con mucha bronca porque fueron partidos donde fuimos superiores, donde a mi entender teníamos el partido en las manos, después de ir ganando 2 a 0 con Atlético y con Boca, el otro día 1 a 0 con un hombre de madre, eran partidos que yo creo que lo teníamos controlado y por desatenciones o por falta de oficio, como decía Nico, lo dejamos escapar. La bronca era general, en lo particular era más que nada enfocarme en lo que nos estaba faltando para cerrar esos partidos, para seguir teniendo el control hasta el minuto final. Y bueno, como dije, hoy también no podemos dudar nunca, siempre aprender, ir aprendiendo de los errores que cometemos, de esos que nos hicieron dejar esos puntos en el camino y siempre ir creciendo como equipo que es lo más importante. ¿La jugada de Sigali la viste penal? De hecho estaba muy enojado Sigali por el golpe que recibió. La verdad que no, no la vi para nada la jugada, ni sabía de lo que estaban protestando, después escuché ahí un rumor en el costado de la cancha, pero sinceramente no recuerdo ni qué jugada fue. ¿La actitud de chichar con vos otra vez? ¿Son cosas que te recargan las pilas y que te hacen... La actitud de la gente que tuvo con vos, la ovación otra vez, ¿es algo que te va recargando las pilas? ¿Es un momento en el que a veces dudabas y seguías o no? ¿Es como que te hagas más ganas que nunca de seguir? Sí, la actitud de la gente siempre es buena conmigo, yo estoy recontraagradecido siempre, pero hay que devolvérselo adentro de la cancha, como siempre digo, no solo yo, sino todo, hay que devolverle esa confianza que ellos nos vienen dando, ese apoyo incondicional que venimos recibiendo desde que arrancó el campeonato, adentro de la cancha. Es lo único importante, o lo más importante, y el equipo tiene que responder ahí adentro, yo también. ¿Y lo vamos a pasar? ¿Te pones un límite de goles para este campeonato? Decís, bueno, quiero llegar a tantos. El límite de este campeonato era tratar de estar disponible lo máximo posible cada partido, y bueno, vengo bien desde eso, y bueno, siempre que llega el gol para nosotros los delanteros es fundamental, pero estoy contento porque estoy bien físicamente, y bueno, uno más para pasar a Diego también.